Mi nombre es Olga Novikova, yo llevo en la institución tres años y coordino el área de idiomas. Yo soy de Rusia y mi pasión es estar en la naturaleza, disfrutar la naturaleza, los paisajes de Colombia, pasear, también leer mucho, estar en la casa, simplemente disfrutando y cocinando. En esa institución uno en realidad se siente como en el hogar, en esa institución los estudiantes responden bien y uno siente muy a gusto trabajar con los estudiantes y ver el progreso en ellos y ver como ellos tratan cada vez esforzarse más y más para llegar a alguna meta que ellos mismos ponen y eso es muy agradable. La acreditación es muy importante porque la institución quiere ser reconocida a nivel nacional, internacional. Los estudiantes van a tener oportunidad de ir a otros países y homologar sus pensums, sus estudios, ser reconocidos en otros países sin tener que hacer los estudios de nuevo en el exterior, por ejemplo. Eso les abre muchas oportunidades a los estudiantes. Quiero invitar a todos los estudiantes que estudien idioma, que abran las puertas para ellos mismos, que miren el proyecto de la vida, el proyecto profesional que pueden tener estudiando inglés, no solamente inglés, sino también otros idiomas que manejamos acá. Y realmente, ven aquí y disfruta tu tiempo, disfruta tu idioma y aprenda inglés. ¡Gracias!